Bueno, buenos días, Víctor, Sergio, diríamos al mal tiempo buena cara, realmente no es que estemos descansados, no es que estemos relajados, estamos todavía en un tiempo que no es normal, no importa qué tanto nosotros hemos querido adaptarnos, de hecho no hemos adaptado, yo entiendo que el ser humano tiene la capacidad de adaptación, y yo creo más que el ser humano, el dominicano como tal, es una virtud de nosotros. Es una figura metamorfa. Somos expertos, doctora, los dominicanos somos expertos en lo que nos vimos reinventando, y eso es, la necesidad tiene cara de reje, y en esa necesidad hemos vivido muchos, muchos años los dominicanos. Lo que pasa es que los dominicanos cumplen la ley física de los líquidos, que toma la forma del envase que lo contiene. Yo espero que no, Sergio. Yo espero que comencemos a sentirnos incómodos, porque definitivamente la adaptación también es conformismo, y una de las cosas que nosotros necesitamos comenzar a darnos cuenta, como ente social, es que tenemos control de muchas cosas, y que ese control que tenemos de esas cosas depende de nosotros. Entonces también, si vamos a, y créeme que pareciera que vamos a cambiar hoy el tema, y habláramos de las características psicosociales del pueblo dominicano. Bueno, pero el pueblo dominicano ha hecho una, diríamos, toda una profesión de quejarse de cosas sin hacer nada. Entonces entiendo que no, que antes de quejarme de algo, yo debería hacer un intento de mejorar algunas cosas, y es lo que queremos hablar el día de hoy. O sea, nosotros queremos hoy hablar del aspecto científico, el aspecto, diríamos, médico puramente, de lo que es esta pandemia, versus cómo se está manejando la información, sin que la gente se dé cuenta de que hay una lectura entre líneas, que debemos sacar nosotros todos, y sobre todo comenzar a darnos cuenta, qué pasa en tu entorno, o sea, cuál es la realidad que tú estás viendo a tu alrededor. Ok, ¿qué nos quiere decir la doctora Milagros, y a nosotros, y a ese público que nos sigue cuando habla de estado de emergencia? Ciencia versus política. Pues, mira, Víctor, nosotros los médicos, que hemos visto la pandemia desde adentro, y sobre todo creo que ninguno como los médicos de San Francisco de Macorís, que estuvimos probablemente expuestos todos, primero, a la posibilidad de un contagio, cuando no se sabía que el COVID estaba de una u otra forma tan presente en nuestra sociedad. Y nosotros vimos pacientes, yo no sé, Sergio, pero me puede desmentir, hasta el lunes y el martes, previo a la cuarentena, nosotros estuvimos en nuestra consulta sin una mascarilla viendo pacientes. No, yo hice procedimientos endoscópicos, ya con el COVID en la calle. Ok, entonces eso te habla de la posibilidad de, como médico, darme cuenta de que pude haber estado expuesto al virus, y que no pasó porque después de 15 días, tres semanas en casa, no desarrollé la enfermedad. Entonces, te puedo justificar muy bien esa primera cuarentena, de esos primeros meses de marzo, por lo menos hasta el 30 de marzo, o hasta la primera semana de abril, teníamos que resguardar a la población, con una posibilidad de disminuir el contagio. Al disminuir el contagio, yo estoy generando que no hayan brotes masivos, y la posibilidad de disminuir la mortalidad, entonces, me va a aumentar. Hasta ese punto, estoy 100% de acuerdo con la medida que se tomó, desde el punto de vista médico. La otra parte, que creo que afectó bastante, fue la desinformación que tuvimos. O sea, se hablaba de tantas cosas que eran mitos, o que no estaban científicamente comprobadas, y nos metieron en la cabeza, que el coronavirus era un virus, yo creo que, con poderes sobrenaturales. No, era walking death. Así es, cosas tan tontas como que, tú podrías mantener el virus en el aire por horas, o que el virus era tan infectante que lo podías transmitir hasta 7 días en una superficie y permanecer vivo. Y ese tipo de cosas que, al final, nosotros, como médicos, comenzamos a entrar en una especie, creo que también, de un miedo colectivo, y hasta dejamos de pensar claramente en cómo se comporta un virus. Sin embargo, y afortunadamente, se comenzaron a dar pasos para decir a qué nos enfrentamos, que creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos los médicos ante cualquier pandemia. Y una de las cosas que hicieron los italianos fue decir, ¿de qué muere la gente del coronavirus? O sea, vamos a hacer autopsia. Y automáticamente se hicieron esas primeras 100 autopsias que hizo Italia, incluso sin permiso de la Organización Mundial de la Salud. Porque ellos, ellos pidieron eso. Pero te digo que hay una manipulación ahí. Entonces, ahora te dicen que se equivocaron en el protocolo y que las medicaciones que aprobaron no eran las correctas. Hace dos días, yo acabo de ver una noticia de que la Organización Mundial de la Salud declara como endémica y que la pandemia va a permanecer con nosotros por mucho tiempo. Si me estás diciendo eso, me estás diciendo que tú no puedes cerrar un país ni puedes tener medidas de manera indeterminada. O sea, que la teoría de los países que no guardaron cuarentena se comprueba en este momento cuando te dicen, esto será endémico. Se quedará aquí el COVID por meses y quizás por años. Entonces, nosotros vamos a tener dos opciones con el COVID. El virus va a degenerar o va a comenzar a perder virulencia. Va a cambiar. Doctora, perdón. Doctora, pero esa acción que en lo personal yo podría catalogar de imprudente por parte de algunos países que no acogieron tal vez los protocolos que sugería la Organización Mundial de la Salud y que pagaron las consecuencias por la gran cantidad de muertos. O sea, no quisiera eso tal vez justificar que hoy en día sea algo endémico. O sea, que vamos a tener que acostumarnos a vivir con ello. Yo no creo que esa acción no justifica, digo yo, no justifica esa actitud hasta imprudente de ello asumirlo de esa manera. Bueno, Víctor, no fue diferente la tasa de muerte en Estados Unidos y en Suecia, que fue uno de los países que no guardó cuarentena. Al contrario, Estados Unidos tiene tres veces más muertos que Suecia. Eso te dice que las medidas entonces no fueron efectivas, que los países que no guardaron cuarentena no tuvieron diferencia con lo que es los países que sí la guardaron. O sea, que estamos diciendo, que estamos diciendo por esa, tomando como ejemplo y como base eso, que el hecho de que nosotros no hubiésemos, no hubiese pasado lo que, o la actitud que tomaron las autoridades, hubiésemos tenido, por ejemplo, 600, 500 muertos, igual, de igual manera. O sea, que no ha tenido, no tiene sentido. Hay dos cosas que yo quiero señalar y quizás aquí viene la diferencia. Muchos países como el nuestro todavía dos días antes de enviar a cuarentena se seguían diciendo que solamente tenía que usar marcarilla el que estaba enfermo, cosa que no es lógico ni tiene razón. Si un virus es aéreo y yo tengo vías aéreas desprotegidas, entonces el virus va a entrar a mis vías aéreas. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Primero, la República Dominicana se tardó mucho en dar las informaciones adecuadas. Si tú te fijas en la actualidad, el 95% de las personas saldrán con una mascarilla en la calle. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa y ustedes recuerdan cuando comenzó esta pandemia. Yo no sé, Sergio, que a lo mejor hace procedimiento y tenía mascarilla en su consultorio, pero en mi caso, Víctor, yo tardé un mes y medio en conseguir una mascarilla en el 95% para mi protección como médico. Entonces, tú no puedes encerrar un país en una cuarentena sin ni siquiera proporcionarle al personal médico, al personal expuesto, mascarillas masivamente y decir el virus entra por nariz o boca y ojo. Y eso hay que cubrirlo. Pero nosotros en San Francisco teníamos un cerco epidemiológico. No entraban suplidores, no salían suplidores. Se acaparó todo el material que tenía que ver con el autocuidado del virus. Y nos quedamos, y yo les voy a decir una cosa. San Francisco de Macorí, ahora que se están abriendo a las pruebas de PCR y sobre todo las pruebas rápidas que son las que te dicen si le dio o no le dio el virus a una persona, en San Francisco de Macorí hay un gran porciento de la población que son positivos a la prueba de inmunoglobulinas, que es la que hace la rápida, que dice que estuvieron en contacto con el virus y que probablemente tuvieron una infección asintomática. Entonces fue Dios que nos protegió, porque esa gente no fue a aislamiento. Esa gente no tuvo un tratamiento y no son contados. Además, te voy a explicar, nuestras estadísticas están dadas por un porcentaje de pruebas muy bajita. Esa es otra cosa que entiendo que por ahí se está politizando lo que es el tema del coronavirus. Tú no me puedes avanzar a mis 100.000 pruebas y de 100.000 pruebas, háblame de un universo de 10 millones de personas. O sea, no me hables que con 100.000 pruebas tú tienes un 17% de positividad. Por Dios, eso es ilógico. Nosotros sabemos todos porque dimos bioestadística en la universidad. Una muestra significativa no es una muestra que no representa a la población. Si se hubiese aperturado la posibilidad de hacer pruebas pasivas, yo nunca entendí, yo no sé si ustedes lo entendieron como ciudadanos, porque solamente un laboratorio estaba autorizado a hacer las pruebas. No lo entendí nunca, ni lo sigo entendiendo en este momento. ¿Qué es lo que te conviene a ti, Víctor? ¿Qué es lo que le conviene a Sergio? Que si siente una sintomatología... Pues yo vaya, yo... Ya sé, mira, hazme mi prueba. Hazte tu prueba. Estás positivo. Vamos a aislarte. Aún nosotros que estamos aquí... Y duramos más de un mes que tenían ellos que autorizar la... Oye, 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 oye. Oye, qué tontería más grande. Te voy a decir una cosa. Yo tuve que escribir a un grupo de médicos y decirle a alguien del grupo, ¿me puede hacer una indicación? Porque yo no encontré como médico. Y si de eso soy yo, que conozco el 80% de los médicos de la región, que no conseguía una indicación de una prueba. Imagínate la población que estaba asintomática, aterrorizada en su casa, y que de una u otra manera no tenía acceso a las pruebas. Entonces, creo que se sigue politizando. Hay coincidencias que te lo dicen. Ayer subió el número de muertes de infectados de una manera vertiginosa. Cada vez que el gobierno quiere pasar de una... Y te lo va a subir hasta el 5 de julio para que la gente no vaya a votar. Bajan, bajan los infectados, bajan los muertos. Señores, todavía siguen diciendo que San Francisco de Macorís es el centro de la pandemia, por Dios. ¿Quién dijo? San Francisco de Macorís ya no tiene... O sea, yo todavía tengo pacientes que me dicen, yo no voy a la consulta presencial, deme la consulta virtual, porque en San Francisco no se puede entrar. En San Francisco está lleno de COVID. Señor, eso es lo que nos dijeron. No lo dijeron tanto que yo dejé de ver el boletín como el número 30 y ya vamos a los 83. ¿Y todavía lo siguen diciendo? Bueno, pero yo oí los primeros cinco boletines de esta pandemia. Después yo no he vuelto a ver a ese señor en boletín. Más nunca en mi vida. Yo voy a hacer eso. Por eso no creemos realmente en las estadísticas que se están presentando. Exhortación final, señores. Uso de las mascarillas, pero no permanente, porque está haciendo mucho daño tener una mascarilla todo el día puesta. Cuando estés en lugares cerrados con personas menos de un metro, tu mascarilla siempre. Cuando tú estés en tu vehículo y en espacios abiertos, donde estés cerca de personas, entonces retírate la mascarilla. No hagas ejercicio con mascarilla. No trote con mascarilla, porque eso te va a hacer daño. Otra cosa, la distancia social, señores. Tú abre los brazos. Un metro para acá, un metro para acá, y no tengo personas a mi lado. Esa es la distancia que hay que guardar. Y la otra cosa, que es muy barata, es lavarnos las manos constantemente y no tocarnos la cara, ni la boca, ni la nariz, si no estamos seguros que nuestras manos están limpias. Eso lo vamos a tener que hacer por seis meses, por un año, con cuarentena, sin cuarentena, con toque de queda y sin toque de queda. Entonces, vamos a cuidarnos de manera individual. Vamos a no dejarle al gobierno la protección de nuestra salud, como siempre ha sido. Vamos a tomar medidas individuales y tú verás que vamos a salir bien librados de esta pandemia. Y otra vez se comprueba que parece que el secretario de la OMS, parece que es dominicano, porque hoy vuelve a... Él varía bastante. No, porque está usando eso políticamente, igual que el dominicano. Ayer, entonces ya hoy, vienen con la aclaratoria de que el asintomático no transmite. Pero eso lo sabemos todos, todos, todos los médicos. Si el asintomático transmitiera el 1% de los dominicanos, tuviera los COVID. Gracias, gracias, doctor. Y esa última exhortación que usted hace es interesante. Por ejemplo, usted sale a la calle ahora mismo y usted va a ver que un alto porcentaje de personas desplazándose en su vehículo andan con su mascarilla puesta. Y para que decía ayer yo a alguien, que ponerse la mascarilla dentro del vehículo en el que usted se transporta, es como usted ponerse la tapa para acostarse en su casa. ¿De qué usted se está protegiendo dentro de su vehículo? Yo quisiera que me dijera el que se encuentra la mascarilla dentro de qué se está protegiendo. Eso vino, Víctor, de un operativo que se hizo policial donde si tú no tenías la mascarilla puesta dentro del vehículo, inclusive te podían detener. Entonces, ahí te das cuenta de que no hay clara una política. Porque las informaciones, correcto, porque las informaciones no fluyeron de manera adecuada en el momento, adecuada. Doctora, gracias siempre por cada miércoles compartir con nosotros en este espacio esos temas que resultan del internet de todos y cada uno los que nos siguen a través de contacto diario. El próximo miércoles, Dios mediante, estaremos en contacto de nuevo con usted para seguir tocando esos temas interesantes. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Mientras tanto, vamos a otra pausa comercial porque a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quienes hablan trataba de hacer como siempre con la mayor otectividad posible. Le invito a que no pierda el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.